Buenos días, soy el Prima Férez Juan Manuel Valada, estamos en la Agrupación de Fuerzas Especiales Alacrán de Gendarmería Nacional, y bueno hoy vamos a mostrar un día de entrenamiento nuestro, es un entrenamiento físico muy particular, un entrenamiento físico orientado, un componente técnico orientado al tiro, el cual consiste en una pasada de 500 metros con equipo completo, con máscara, chaleco y fusil, y posteriormente un trabajo de circuito dentro del gimnasio con nueve estaciones de trabajo. Los invito a ver el ejercicio. Estamos en equipo, aportamos el ejercicio de trabajo. Vamos en el centro, posición, preparados, 30 segundos de trabajo, tiempo. Letra, 15. Listo Otra señores Bien, dictación Treinta segundos de recuperación Doce elementos, nos quedamos en posición Preparados Listo, ¡vamos! Listo, ¡vamos! Listo, ¡vamos! Posición inicial Tomar el elemento ¿Están preparados? ¿Listos? ¡vamos! Diez en el modo Tiempo Rotación Completas segundos de pausa Tomamos el elemento Nos colocamos en posición Preparados Listo, ¡vamos! Listo, ¡vamos! ¡Vamos! Tiempo ¡Vamos! Recuerda 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 Colocarse en posición Tomar el elemento Preparados Listos Vamos Lince 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 Preparados Listos Vamos Tienes segundos Tienes segundos Tiempo Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos Tienes segundos Si colocamos en posicion 5 listos vamos listos 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 finalizamos el ampliador lo programamos en el ritmo lo vamos a ejecutir hacemos el trabajo por la pasada completa preparados tomar elementos colocarse en posicion últimos 30 segundos preparados a tiempo 20 segundos 10 finales cuerpo Listo, rápidamente con el pase de pico, completo, con el pase de pico, completo, con el pase de pico. Listo, hacemos la pasada, vamos todos, va. Bueno, como pudieron ver es un entrenamiento muy diferente al que desarrolla un gendarme convencional, puntualmente fue un ejercicio físico, un aspecto técnico orientado al tiro, fue un ejercicio fundamentalmente de posiciones de equilibrio, ¿sí? Y bueno, durante la semana desarrollamos también otras capacidades como es la resistencia aeróbica, fuerza máxima, así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, los esperamos para un próximo entrenamiento.